¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando, de los resultados preliminares de la vacuna experimental desarrollada por la empresa Pfizer y por la empresa BioNTech. Esta vacuna es de nueva tecnología, hemos platicado de estas vacunas antes, en lugar de darle usted a la gente infeccioso inhabilitado o hecho pedazos al cuerpo en una inyección, en lugar de tomar un montón de virus SARS-CoV-2 e inactivarlos con un poco de formol o con algún otro tratamiento, o de plano romperlos en pedacitos y luego inyectarlos, que es lo que se hace con las vacunas convencionales, lo que se hace aquí es inyectar una gran cantidad de moléculas de ARN mensajero, si no se acuerda de lo que es el ARN mensajero, échale un vistazo a los audios anteriores, el ARN mensajero tiene instrucciones para que la célula que recibe ese ARN mensajero se ponga a fabricar, además de las proteínas que necesita la célula para vivir, que se ponga a fabricar copias de la proteína de pico de los coronavirus. Esto dispara una señal de alarma en el cuerpo cuando comienza a producirse una proteína extraña, normalmente eso significa que hay una invasión viral, y eso pone en marcha al sistema inmune. Entre otras cosas, el sistema inmune aprende a reconocer la molécula extraña y a desarrollar anticuerpos contra ella. En las vacunas clásicas usted toma al agente infeccioso y le digo o lo inhabilita o de plano lo destroza y lo inyecta en el cuerpo con la esperanza de que el agente inactivado o sus pedacitos activen al sistema inmune y el sistema inmune aprenda a desarrollar anticuerpos contra ciertas proteínas que se encuentran también en el agente infeccioso y el virus inactivado dispara una reacción en el sistema inmune que hace que el sistema inmune desarrolle anticuerpos que se le van a pegar a un virus normal de la polio antes que pueda generar una infección a gran escala. En el caso de las vacunas de nueva tecnología, bueno, las vacunas de vieja tecnología a veces funcionan, a veces no, contra los coronavirus nunca han funcionado. Y la vacuna de nueva tecnología lo que tiene es que invita a que el cuerpo fabrique grandes cantidades de copias de la proteína de pico no metió usted ni un agente infeccioso inactivado que a lo mejor podría no estar bien inactivado o metió usted un montón de pedazos moleculares de algo que a lo mejor produce una mala reacción en el cuerpo. Usted simplemente entrena a que las células que por accidente reciban moléculas de ARN mensajero que usted inyectó se pongan a fabricar copias de la proteína de pico, el sistema inmune desarrolla resistencia contra la proteína de pico y la siguiente vez que se mete un virus, como tiene proteína de pico, que es la que sirve para engancharse a las células que ataca, el virus es atacado inmediatamente. Bueno. La idea ha funcionado muy bien en laboratorio, ha funcionado en animales desde hace tiempo, pero nunca antes se había contado con tanto apoyo para desarrollar una tecnología basada en la ingeniería genética. Los expertos en vacunas de alta tecnología esperaban empezar a ofrecer algunos resultados interesantes en 5 a 10 años como mínimo, porque había poco dinero para trabajar. Ahora que hay un interés urgente de la comunidad mundial por desarrollar estas vacunas, resulta que en menos de un año se han desarrollado ya varias vacunas de ARN mensajero, ahorita vamos a platicar un poco al respecto, y en laboratorio están funcionando de maravilla, en animales de laboratorio y también en las primeras pruebas en seres humanos, pruebas a pequeña escala. En el caso de la vacuna de Pfizer y BioNTech, la vacuna se encuentra ya en fase 3, ya se está probando en una cantidad importante de personas, una cantidad realmente grande. Se habla de 45 mil personas participantes de este estudio. Y los resultados que han presentado las empresas que participan en él, los resultados oficiales, son muy atractivos, no son concluyentes, pero son muy atractivos. En total participaron 43 mil 538 personas. Ya le hemos platicado cómo es este asunto. Los estudios que de veras valen en materia de medicina, sea estudios de medicamentos o de vacunas, involucran lo que se llama una prueba doble ciego. Si usted tiene, por reducir los números y hacerlos redondos, 200 personas en su estudio, pues hace usted 200 frasquitos que se ven igualitos, 100 de ellos, todos tienen un líquido que se ve exactamente igual, 100 de esos frasquitos tienen la vacuna experimental y los otros 100 tienen pura agua, agua destilada. Cada frasquito tiene un número y están mezclados al azar. Solamente usted, el director del proyecto, tiene un papelito que dice, mira, el frasquito número uno tiene vacuna experimental, el dos también, el cinco, el siete, el veintiocho, veintinueve, treinta, cuarenta y nueve, todos esos tienen vacuna experimental, todos los demás tienen lo que se llama un placebo, algo que da todo el aspecto de un medicamento, pero no lo es. Tanto la persona que pone las inyecciones como la persona que las recibe no saben si están recibiendo placebo o no. De esta manera evita usted cualquier sesgo en el trabajo. Las personas que van a participar en el proyecto las escoge usted con distintas características, que vengan de distintos grupos étnicos, de distintos grupos de edad, que tengan hábitos de vida diferentes. trata de hacer un grupo de trabajo lo más variado posible. Y al azar, de preferencia con la ayuda de una computadora, de nuevo, para evitar sesgos, se le asigna al participante número 500 el frasquito número uno, al participante número 233 el frasquito dos. Y así se va. Y usted va anotando. Solamente usted sabe qué número de pacientes recibió vacuna experimental. Y luego lo suelta a que hagan su vida. Y ve quiénes se contagian y quiénes no. Bueno, obviamente si a la hora de... Pasan unos meses, ya sabe que algunas personas se enfermaron. Y a la hora de revisar los datos, si usted encuentra que prácticamente todas las personas que se enfermaron son las que recibieron placebo y prácticamente ninguna persona que recibió la vacuna se enfermó, usted tiene motivos para decir, oye, mi vacuna funciona. Vamos a comenzar la explicación de los resultados específicos de esta vacuna experimental, recordando que no existen vacunas que sean 100% eficientes y tampoco pasa eso con tratamientos. Ni hay un tratamiento que sea 100% efectivo para curar una enfermedad ni una vacuna que proteja al 100% de las personas que lo reciben. Usted puede recibir una vacuna contra una enfermedad y enfermarse. Es muy, muy raro, pero pasa. Y eso tiene que ver con probables defectos genéticos que afectan el funcionamiento de su sistema inmune. Es tan complicado el cuerpo humano que nos falta mucho por saber. Entonces no entendemos por qué hay vacunas que protegen a 999.999 personas de cada millón, pero no protegen a la última. Pero el hecho es que si la vacuna protege a casi todos, usted puede decir que la vacuna funciona. Y más adelante le voy a decir por qué es válido decir que funciona una vacuna que no protege a todo mundo. Habiendo dicho esto, en la prueba participan 43.538 personas y en este intervalo breve que ha pasado de unas cuantas semanas, se han identificado 94 casos de COVID-19 entre todos esos 43.538 participantes. Las compañías Pfizer y BioNTech no indicaron cuántos casos estaban en el grupo placebo ni cuántos recibieron la vacuna. lo que dijeron es que a la hora de compaginar sus datos, ellos encuentran que la vacuna parece ser más de un 90% efectiva para prevenir la enfermedad. Esto después, cuando menos de una semana después de haber recibido la segunda dosis, a usted le ponen una inyección, pasan dos semanas, le ponen otra inyección. A la tercera semana de la primera inyección, una semana después de la segunda inyección, parece que la vacuna ya es un 90% efectiva. Esto implica que si esta información preliminar se sostiene, que la vacuna actuó un poco más rápido de lo que se estimaba. Se llevó a pensar que podría tardar hasta cuatro semanas y en una de esas hasta ocho. Se llevó a hablar incluso de dos meses. Y se acordará usted que algo hemos comentado en ocasiones anteriores. Bueno, parece que tres semanas después de recibir la primera dosis de la vacuna, el 90% o más de las personas que la reciben quedan protegidas. Por motivos estadísticos, estas empresas van a seguir recabando información hasta que detecten 164 casos de COVID-19. Si esos 164 casos ocurren casi en su totalidad en el grupo de gente que recibió placebo y prácticamente en ninguno de esos casos ocurre en la gente que recibió vacuna, entonces ya será momento de pasar a la siguiente etapa, de empezar a planear cómo ponérsela a la población en general. Un señalamiento importante es que no es claro si esta supuesta efectividad del 90% o más se va a sostener cuando se alcancen los 164 casos contados de COVID-19 entre el grupo de personas que participó en el proyecto. Podría darse el caso de que casi la mitad de las personas que reciben la vacuna no quedan protegidas. Podría darse el caso. No parece muy probable. No, se me espante. Pero, pero, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta y la U.S. Food and Drug Administration, que es la organización que se encarga de controlar el acceso del gran público a medicinas y a vacunas, entre otras cosas, están aplicando un criterio de vacunación de emergencia. Si la vacuna logra proteger por encima del 50% de las personas inyectadas, es decir, si cuando menos más de la mitad de las personas inyectadas desarrollan una resistencia estable con lo menos durante un tiempo a COVID-19, entonces se va a autorizar el uso de la vacuna a gran escala. Oiga, pero si nada más protege al 55%, ¿por qué permiten que salga la vacuna? Bueno, primero porque urge empezar a proteger a la población para empezar a reducir casos. Urge reactivar la economía. Y proteger a más de la mitad de las personas que reciben la vacuna pues ya es una cosa buena. Pero hay algo más. Si usted se pone a estudiar epidemiología, que es una disciplina fascinante, tiene mucho de detectivesco. Pronto vamos a platicar aquí de la historia de la epidemiología. Hay algunos casos de veras, de veras fascinantes. Muy, muy interesantes. Que si los lleva usted a una serie de televisión detectivesca, le gana a los casos de asesinato. Por cierto, es una de las cosas que muchas veces no nos gustan de las series de televisión y de las películas. Destilan violencia por todos lados. Y uno acaba haciendo lo que le enseñan. Pero bueno, ya, ya. ¿Para qué me meto en camisa de once barras? Mejor regresamos al tema. Ok. Bien. Si usted logra proteger a más de la mitad de las personas que reciben una vacuna, una vacuna así, y se le da a muchísima gente, se van a empezar a cortar las cadenas de contagio. Van a empezar a ser comunes los casos de personas que se enferman pero no logran contagiar a nadie. Porque por un lado están aisladas. Por otro lado, las pocas personas que están en contacto con ellas, si vacunó usted a mucha gente, lo más probable es que estén protegidas. Así que lo más probable es que no puedan contagiarlas. Si usted rebasa el 50% de protección, el efecto final es que el famoso valor R0 se reduce mucho. R0 es el en promedio a cuántas personas puede contagiar una persona infectada antes de que se resuelva la enfermedad. Si usted tiene que ese número es de 2, por ejemplo, la epidemia va a seguir creciendo. Tiene usted una persona enferma, al ratito tiene usted 2, al ratito tiene usted 4, luego 8, 16, 32, 64 y así se va. Si ese número lo reduce por abajo de 1, ya le va ganando a la epidemia. De vez en cuando alguna persona logrará contagiar a 2 o 3 o hasta más. Pero en la gran mayoría de los casos las personas enfermas no van a contagiar a otra persona antes de que la enfermedad se resuelva. Y eso significa que en poco tiempo el número total de personas enfermas irá en disminución. Vamos a suponer que dicen, ¿sabes qué? Esta vacuna nada más protege al 55% de las personas y nada más tiene una vigencia de 3 meses. Híjole, pues va a haber que aguantar un montón de arponazos. Porque va a haber que ponerle un montón de jeringazos a mucha gente durante varios meses. Es más, a lo mejor durante 2 años. Pero el hecho es que desde el momento en el que empiece usted a poner la vacuna a gran escala a la población, aunque luego sea necesario revacunar a la gente a cada rato, el hecho es que la epidemia va a ir para abajo. Y se va a acabar. Incluso con una vacuna que apenas protege un poco más del 50% de personas y nada más tenga una efectividad de 3 meses. Entonces, eso no es lo que está diciendo Pfizer, lo que están diciendo las empresas que participan en esto, que son Pfizer y BioNTech, ni el gobierno de los Estados Unidos, que es una de las agencias de gobierno la que está analizando los resultados de la prueba, etc. No se me espante. Pero aunque los resultados fueran mediocres, la vacuna ya sería una herramienta para acabar con COVID-19. Ya. Y si la vacuna tiene un índice de protección de alrededor del 90% y la resistencia dura un año, pues más fácil todavía. Estamos muy cerca de ver la resolución de este pandemia. Bueno, de ver el inicio de la resolución de la pandemia. Vamos a comentar algunas cosillas más. Hay varios detalles que todavía no se pueden determinar en relación a esta vacuna. No se sabe, por ejemplo, si la vacuna protege nada más contra casos ligeros o contra casos severos o contra todos los casos. Suena razonable pensar que si la vacuna lo protege a uno de los casos ligeros, también lo protegerá uno de los casos severos. Pero acuérdese que los casos severos son resultado de un mal funcionamiento del sistema inmune. Es como si, en cierto modo, como si fuéramos... Si la persona que enferma gravemente de COVID-19 es alérgica a SARS-CoV-2. Es algo que se parece a una alergia. Pero bueno, lo lógico, lo razonable, con base en la experiencia, es suponer que si la vacuna protege, protege contra todas las variedades de la enfermedad. Pero no lo sabemos. Eso es un punto. No sabemos si la vacuna que se le pone a una persona que, de todas maneras, desarrollaría la enfermedad muy ligera, no sabemos si la vacuna impide que una persona así contagie a otra. Si a lo mejor pone usted la vacuna y la vacuna solamente protege de la forma fuerte de la enfermedad. Las personas que tienen la forma suave de la enfermedad o no tienen síntomas, en estas circunstancias, seguirían contagiando a otros. Ahora, si la vacuna protege contra los casos severos, pero no protege contra las gripitas que normalmente produce COVID-19, también ya la hicimos. Lo que importa es evitar los casos graves. Entonces, no sabemos, subrayo esto, y esto lo subrayan también las empresas que presentaron estos resultados y lo subrayan los expertos que escriben en varias revistas de alto nivel como las que tengo aquí enfrente, que encontramos Ángeles y yo en estas horas. Los comentaristas de estas revistas, que son expertos en epidemiología, en ingeniería genética, etc., están voceando todas las dudas que tienen, todos los datos que faltan. El trabajo es tan preliminar que hay muchas cosas que no se han podido responder. Entonces, ¿la vacuna impide que una persona se convierta en un contagiador involuntario? No lo sabemos. Obviamente, si la vacuna no solamente protege contra la enfermedad, sino impide que una persona se vuelva un portador sano, esto va a acelerar el final de la pandemia porque se van a reducir en mucho los contagios. Se necesitaría para esto hacerle pruebas de COVID-19 a las cuarenta y tantas, casi cuarenta y cinco mil personas que participaron en el proyecto y simplemente no hay ni tiempo ni recursos porque habría que estarles haciendo pruebas a cada rato para ver si las personas que recibieron la vacuna en ningún momento se vuelven contagiosas, aunque no tengan síntomas. No se sabe tampoco es qué tan bien funciona la vacuna en distintos grupos. Por ejemplo, ¿la vacuna protege por igual a gente de más de sesenta años que a gente de veinticinco o treinta? ¿Protege por igual a gente de distintos grupos étnicos, por ejemplo, latinos, por ejemplo, personas de piel negra, etcétera, etcétera? No se sabe. No se sabe tampoco cuánto va a durar la inmunidad. Se cree que es probable que la inmunidad dure cuando menos seis meses, como mínimo, 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 porque algunas, las personas que participaron en las pruebas de nivel uno y nivel dos, en algunos casos recibieron la vacuna hace más de seis meses y todavía tienen una cantidad importante de anticuerpos. Además, acuérdese de otro comentario que le presentamos, basándonos precisamente en la experiencia y en los textos de expertos en epidemiología. Una persona puede tener pocos anticuerpos en la sangre contra una enfermedad y aún así estar protegido. Si usted puede tener pocos anticuerpos contra la tosferina, pero si una bacteria de tosferina se mete a su cuerpo, su cuerpo inmediatamente reacciona, recuerda el sabor molecular de las bacterias de tosferina y de pronto comienza a fabricar anticuerpos a lo bestia. Así funciona el sistema inmune. El hecho de que no detecte usted muchos anticuerpos en sangre no significa que el cuerpo esté vulnerable a una enfermedad en particular. No encuentra usted muchos anticuerpos contra la polio, no importa. Si su cuerpo todavía se acuerda cómo defenderse de la polio y se mete el virus de la polio, el sistema de defensa lo detecta o ordena la fabricación de emergencia de un montón de anticuerpos y se acaba el problema. Entonces, se detecta una cantidad importante de anticuerpos en personas que recibieron la vacuna hace más de seis meses. Así que, si de veras estos números son buenos, ya lo hicimos. Una vacuna con más del 90% de efectividad y con una protección de cuando menos seis meses, más probablemente como un año o dos o más, ya con eso se acaba la pandemia. No inmediatamente. Es lo último que vamos a comentar ahora. Entre los problemas que hay que enfrentar, que son problemas sociales, es que hay gente que dice, yo no me pongo la vacuna porque no quiero ser codenjillo de indias, le tengo miedo a las cosas genéticas porque van a ser experimentos genéticos conmigo. Ya saben, hay una bola de cosas que se dicen que son producidas por la ignorancia y además estimuladas por las tonterías que a veces se dicen en algunas redes sociales. Bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero hay gente, por ejemplo, que está diciendo que no se va a poner la vacuna si la vacuna no ofrece una protección de cinco años, como mínimo. Ya veremos en el momento en el que se puedan confirmar estos datos, ojalá y se puedan confirmar pronto, a ver si esa gente de veras se rehúsa a recibir una vacuna que puede protegerle de una enfermedad que puede volverse muy grave en poco tiempo. Total, los resultados que han sido anunciados son preliminares. Todavía no son para cantar victoria, pero ciertamente son resultados muy alentadores, son resultados serios. Lo que pasa es que ha pasado muy poco tiempo desde que terminaron las aplicaciones de la vacuna de nivel 3. Es necesario dejar pasar más tiempo a ver si no se comienza a enfermar de pronto mucha de la gente que tenía la vacuna. Hasta ahorita no ha pasado. Vuelvo a repetir un aspecto importante. Los datos que aparecieron en el comunicado de Pfizer y de la otra empresa, BioNTech, es que en sus estimaciones la vacuna tiene una efectividad de más del 90%. Se han ofrecido por ahí algunos datos, pero no han sido confirmados por estas empresas. Va a ser necesario esperar. No hay forma de acelerar esto. Hay que dejar pasar el tiempo para ver si la gente de este gran grupo se comienza a contagiar. Si los que se contagian prácticamente son nada más las personas con placebo, ya es motivo ahora sí para cantar victoria en serio. Y si la gente que recibió la vacuna en pruebas de nivel 1 hace más de seis meses sigue protegida, pues todavía mejor el asunto. Y esta es una vacuna basada en ARN mensajero. Hay varias vacunas basadas en ARN mensajero que están siendo ensayadas a nivel 1, nivel 2 y algunas que comienzan las pruebas a nivel 3. Si resulta que todas estas vacunas son altamente efectivas, entonces va a ser posible acelerar en mucho lo que va a ser el final de la pandemia. Una vez que contemos con una vacuna que sea razonablemente duradera y razonablemente protectora, viene el enorme problema logístico de aplicarla a gran escala. Muchas de estas vacunas deben ser conservadas en ambientes refrigerados, desde que las fabrican hasta que llegan al lugar en donde se van a poner. Esto más o menos funciona en ciudades, pero en ambientes rurales es más difícil. Se necesita entrenar gente que sepa inyectar. Se necesita entrenar a la gente que va a poner las vacunas a detectar casos de alergia. Una persona puede volverse alérgica a cualquier cosa, incluyendo vacunas. Y en esos casos puede ser necesario darle atención de emergencia. Como pasa, por cierto, con la gente que come camarones, que puede desarrollar una alérgica fulminante al camarón y puede, que es rarísimo, pero puede poner en peligro la vida de estas personas una alergia fulminante. Pero bueno, el asunto es que el problema que sigue es logístico. ¿Cómo producir suficiente vacuna? ¿Cómo garantizar la calidad de la vacuna en la producción? ¿Y cómo garantizar que la vacuna es transportada y aplicada correctamente? Todo eso va a involucrar tiempo. Hay que fabricar la vacuna y luego hay que llevarla. Mientras tanto hay que entrenar gente que inyecte y luego hay que empezar a poner la vacuna y luego es necesario esperar tiempo. Acuérdese que estas vacunas, muchas de estas vacunas requieren de dos dosis inyectadas, separadas por dos semanas. Así que se trata de un problema logístico doble. No es hacer llegar una jeringa y un frasquito por persona, sino dos jeringas, dos frasquitos a la mayor cantidad de gente posible. Va a ser necesario calcular cómo distribuir los primeros ejemplares de vacuna para proteger a la gente más vulnerable y también para que la vacuna llegue a aquellas personas que tienen más riesgo de contagiar a otras. Si usted comienza vacunando a la gente más frágil y a la gente que tiene más probabilidad de contagiar a otras, empieza a recortar la epidemia más rápido. Es necesario estimar cuál es la mejor manera de empezar a dispersar la vacuna. Para eso se necesitan modelos matemáticos, supercomputadoras y un montón de otras cosas más. Si todavía hay mucho, mucho trabajo por hacer, pero la noticia es muy buena. Vamos por muy buen camino. Y vuelvo a señalarle algo. Esta vacuna va muy avanzada, etcétera, pero otras vacunas, por ejemplo, la de Oxford y AstraZeneca, la de CanSino, que comienza a ser probada a nivel 3 incluso aquí en México, todas generan respuesta inmune. Es decir, de arranque todas funcionan. ¿Qué tan bien funcionan? Estamos por averiguarlo. Pero si las otras vacunas funcionan tan bien como esta y están basadas en los mismos principios fundamentales, pues entonces de pronto vamos a tener 4, 5, 6 o más vacunas diferentes, algunas de ellas que se aplican por la nariz contra esta enfermedad. Así que de que le vamos a ganar, le vamos a ganar. Recuerde, todo ese talento, todo ese esfuerzo que han realizado y que siguen realizando y van a seguir realizando estas personas, no se detiene. En cualquier momento del día cuando está usted tomando un café, cuando está usted viendo la tele, cuando está usted durmiendo, hay un ejército de personas talentosas que están trabajando para resolver el problema y están avanzando segundo a segundo hacia la solución. No estamos solos, estamos con la mejor de las compañías. Tranquilícese, respete los lineamientos de las autoridades de salud y ya tiene motivos, otros motivos más para ver al futuro inmediato con optimismo. Le vamos a ganar a COVID-19 y usted puede ayudar. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem y en PayPal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.